Y bueno, tenemos este encuentro nuevamente con Hernán porque las reinas son tantas, tantas, que nos han quedado algunas en el pintero. Ya somos como Harry Potter, ya vamos por la... Es el número 3, somos Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Ya, somos tomos, tomos y tomos. Bien, pero bueno. Reina 1, reina 2, reina 3. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del país que nos estén mirando, queremos agradecerles, como siempre, porque están de aquel lado, mirándonos, escuchándonos y siguiéndonos. Gracias por todos los comentarios que recibimos y por todo el amor que nos brindan. Y hoy nuevamente estamos con mi amigo Hernán Luis Opo, desde Argentina. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Analia? ¿Cómo andás? ¿Cómo están todos los que nos están mirando? Hay en todas partes del mundo. Muy bien, muy bien acá. Y bueno, tenemos este encuentro nuevamente con Hernán, porque las reinas son tantas, tantas, que nos han quedado algunas en el pintero. Ya somos como Harry Potter, ya vamos por la... Es el número 3, somos Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Claro, somos tomos, tomos y tomos. Bien, pero bueno. Reina 1, reina 2, reina 3. Reina 3. Pero sé que les va a encantar estas reinas que vienen ahora. Es interesante la vida de cada una de ellas. Nos aporta mucho. Nos enseña un poco de cómo vivieron estas mujeres. Estamos hablando de mujeres en épocas diferentes, con situaciones diferentes, que tuvieron que enfrentar y que algunas han ido muy airosas y otras no tanto, pero supieron manejar estas situaciones. Así que bueno, vamos a empezar entonces, Hernán. En realidad, hagamos un breve repaso de lo que ya vimos. Dale. Porque ya estuvimos trabajando con un montón de reinas en distintas épocas históricas. Habíamos visto algunas reinas de antigüedad, egipcias. Vimos reinas también que tenían que ver con el mundo medieval. Vimos reinas que tenían que ver con la Europa moderna. Y como fueron cambiando incluso sus determinaciones, sus problemas. El propio cambio en la situación de las mujeres. Vimos reinas de la época tribal, reinas anteriores a los estados, en donde habían protagonizado como boudicas rebeliones contra los romanos. Y lo que habíamos dicho era que encontrábamos reinas tribales, reinas de estados consolidados, y después los que son las reinas de los estados modernos, que son las que nos quedaron en el tintero, nos quedaron algunas de las reinas más conocidas del mundo moderno, y cómo convivieron con ese cambio hacia la modernidad, hacia la época contemporánea, hacia la sociedad contemporánea, que trajo muchos problemas. Entonces, hoy una parte de nuestro programa se la vamos a dedicar a justamente esas reinas que están en el momento en donde la modernidad termina quedándose con todo. Y por otro lado, conversando en los primeros programas sobre muchas reinas que eran europeas, lo que dijimos es, a ver, ¿no tenemos otras reinas en otros continentes? Y sí, de pronto empezamos a investigar y nos encontramos con muchas mujeres protagonistas de la política, y vimos muchas en África, muchas en ese África, en donde cuando los europeos están avanzando nos encontramos con reinas que se ponen al frente de esa pelea contra la invasión europea y toman una gran importancia. O sea, son figuras que después van a ser incluso recordadas en muchos estados africanos actuales como heroínas, digamos, de la pelea contra esa invasión colonial. Entonces, vamos a dedicarle primero un rato a la mirada a estas reinas, algunas de estas reinas africanas, porque hay un montón, si uno se pone a buscar en internet se va a encontrar con un montón de este tipo de figuras. Y después, en la última parte, vamos a dedicarlo a estas últimas reinas, una que va a ser la que va a pagar un poco los platos rotos del pasaje de la edad moderna, de la edad contemporánea, que va a ser María Antonieta, y dos que son dos reinas de las más conocidas y los reinos más largos de la historia que van a gobernar en Inglaterra, y una de las cuales llega hasta el día de hoy, que son la Reina Victoria, por un lado, y el Isabel II, en la actualidad del Reino Unido. Así que, bueno, lo que tenemos es bastante para conversar, así que, si ven, si te quieres, nos ponemos ya manos a la obra. Dale, dale, empecemos. Entonces, está bueno esto que dijiste, hicimos un pequeño, Hernán les acaba de hacer un poquito de historia desde el comienzo, cómo va cambiando también la postura y los derechos de estas reinas a través del tiempo, ¿no? Algunas tenían todo, otras han ganado algunos, y las últimas van perdiendo muchos de esos derechos, y de ese reinado que en la antigüedad era totalmente diferente. Así que eso es lo que vamos a ver un poco. Todo tuyo. Bien. O sea, como para que el que nos vea Reinas 3, tenga después la mirada de la trilogía, y mire Reinas 1 y Reinas 1. Ahí vaya y mire los otros programas que están buenísimos. Porque los tres hacen un todo que finalmente es coherente, como por ahí viendo cómo cambia justamente esa situación de estas mujeres en el poder, ¿no? Bueno, dijimos entonces que arrancábamos con estas reinas africanas, que estoy seguro de que muy pocos conocen, porque son reinas que han sido bastante silenciadas, a diferencia de una Cleopatra o Isabel de Inglaterra, que han estado en el candelero siempre, o Catalina. Bueno, estas reinas africanas son muy conocidas en África, pero son poco conocidas en Europa e incluso en América. Y yo me quedé con tres. De todas las que encontré, me quedé con tres que me parecieron significativas, ¿no? Una, que es la primera, o sea, elegí una como de cada siglo, yo les comentaba a Analia antes del programa, y digo, o sea, elijamos una de cada siglo para ver cómo también va cambiando esa situación africana. Y la primera, que me llamó la atención, es una reina que va a tener dos nombres, porque en realidad tiene un nombre nativo, que es Golana Singa Mbande, que es el nombre angoleño, y luego va a ser rebautizada como Ana de Souza, un nombre portugués, un nombre cristiano. Y la pregunta es por qué. O sea, por qué va a tener esos cambios, esa identidad doble, digamos. Entonces, lo que tenemos que ver es que, en ese momento, África todavía tiene un montón de reinos nativos, o sea, gobernados por los propios africanos, y justamente, Matamba, que va a ser uno de estos reinos que existían en Angola, va a tener a Singa como una de sus representantes políticas. Pero, es el momento en donde los europeos están avanzando, y en esa parte del sur de África, avanzan los portugueses, y Portugal va a ser una de las grandes potencias, que se expanden en esta época. Recordemos que España conquista a toda América, pero Portugal, en el reparto que se hacen las grandes potencias, a Portugal le toca más al sector africano, también Brasil, pero en África le interesa mucho el tema del comercio, y también hay un gran comercio de esclavos. Por eso, ahí va a entrar, a jugar este tema de las clases altas africanas, que van a tener la disyuntiva de, me alío con estos europeos, porque tenemos algún buen negocio, o resisto, y digo, no, bueno, a ver, no puede ser que estos europeos vengan y destrocen a las sociedades nativas, a las sociedades africanas. Entonces, es como que estos reyes y reinas están siempre en esa disyuntiva. También me da mucho la atención el papel de Ana de Sousa, porque es como una gran estratega, está como ubicada entre las grandes potencias, y siempre está intentando aprovechar las peleas entre unos y otros, en este caso, las peleas entre los portugueses, por un lado, y otra de las potencias que va a llegar en el siglo XVII, que es Holanda, Holanda también va a ser un país muy poderoso en esa época, un gran imperio, también comercial, y Ana lo que hace es siempre estar ahí negociando con unos y con otros, para tratar de mantener lo máximo posible su poder en su reino, y en su lugar. A tal punto que se convierte al cristianismo, cuando tiene que negociar un tratado de paz con Portugal, entonces dice, bueno, como prenda de paz, se termina convirtiendo, por eso la bautizan como Ana de Sousa, ¿no? Pero luego, entra otra vez en rebelión contra los portugueses, se desconvierte del cristianismo, y se enfrenta con esa fuerza portuguesa, a tal punto que sus hermanas terminan siendo capturadas por los portugueses, y entonces lo que va a hacer es intentar negociar con los holandeses, para tratar de contrastar el poder de los portugueses. Igualmente hay una anécdota que creo que es la que la marca por completo, ¿sí? Cuando hay un momento en donde Ana lo que hace es una reunión con el representante holandés, ¿no? Y cuando la reciben, el holandés la recibe en una silla toda... Sí. ...muy decorada, ¿no? Sí. Marcando cuál es el que tiene el poder, el tipo sentado en la silla, y ella está parada enfrente. Sí. Entonces, como que sintió la humillación, digamos, del europeo, que venía de decir, bueno, yo tengo tal privilegio... Interesante, dice que le tiraron una alfombra, ¿no? Para que se siente en la alfombra. Pero bueno, ahí Hernández va a contar lo que hizo. Entonces, cuando Ana ve esta situación, lo que hace es llamar a una de sus esclavas, de sus dependientes, la hace arrodillarse, digamos, ubicarse en el suelo, y ella se sienta sobre la clava, como diciendo, a ver, yo también tengo un cierto poder, yo también tengo este privilegio. Y digo, eso es como que marca esa situación ambigua, ¿no? Porque, por un lado, uno dice, lo que se les festeja es, a ver, yo no me humillo ante el europeo, ¿no? Yo tengo una posición en donde estoy negociando de igual a igual. Exacto. No reconozco en el europeo a alguien superior. Pero por otro lado, también hay otra lectura, que yo tengo poder y tengo esclavos que están por debajo. A mi disposición también, ¿no? De alguna manera muestra que están a la misma altura, ¿no? Es un poco lo que dicen. Ella se sienta sobre las espaldas, ¿no? De su sirviente, y le muestra que están a la misma altura para la negociación, ¿no? Toma esa actitud. Es una actitud fuerte y desafiante, ¿no? Para el momento y para la situación, ¿no? Y demuestra ese poder que ella también tenía. Pero digo, también marcando que también es parte de esas clases explotadoras sobre su propio pueblo, ¿sí? O sea, que a veces se pone, se barra debajo de la alfombra y nada más es esa cosa nacionalista, pero, a ver, también expresa yo tengo, yo soy parte de la aristocracia de ese reino y el resto son súbditos míos y hacen lo que quieren, ¿no? Es como que también marca ese carácter de clase que tienen estas reinas en esta época. Y después, un dato del color que he visto en varias reinas africanas de esta época, que es que cuando tenemos una reina siempre se termina insistiendo en el tema de sus relaciones sexuales, ¿no? Entonces, sí, esto tenía algo, tenía algo, un detalle muy grande. Lo que se planteaba, quizás un mito, o sea, yo creo que gran parte de estos son mitos. Bueno, es lo que decían, pero viste que siempre algo de verdad hay, pero, vamos a ver. Me parece a mí, claro, como que lo inflan, viste, o algo por el estilo, pero, sí, me llamó la atención. Lo que planteaban era que mataban a sus amantes y luego de haber tenido relaciones sexuales, como diciendo, yo de alguna manera tengo un poder que me permite tener ese dominio, digamos, de género sobre los varones que tengan. Los hacía combatir a ellos para poder estar con ella o en combate a muerte encima, que en combate, bueno, el que pierde, no, combate a muerte, o sea, que el que quedaba vivo era el elegido, ¿no? Y esa es una manera también de querer mostrar poder, ¿no? No sé, la realidad. Algo de eso debe haber pasado, no sé si tan extremo o era solo por tener relaciones. Tal vez sea nada más que por el hecho de mostrar el poder, ¿no? Es que creo que lo que marca es que, como habíamos hablado, no sé si te acordás en nuestro primer programa cuando hablamos de cómo iba cambiando la situación de las mujeres alrededor de la historia, planteamos que hay un momento en donde cambia esa estructura matrilineal, en donde las mujeres tienen un gran peso en la herencia, ¿no? A formas que son patrilineales, que son los estados más consolidados. Entonces, yo creo que las tres reinas africanas que mencionamos hoy tienen de alguna manera ese punto en común y es que todavía dentro de la estructura tribal africana, las mujeres tienen un peso más grande que lo que van a tener después, ¿no? Tanto en Rana Valona, que es la que vamos a analizar ahora, como en ya Asantegua, que especialmente tiene una importancia en la zona en la zona Ayanti, en los tres casos aparece esta idea de que no solo son mujeres que veran el trono, sino que las propias mujeres de las frases altas tienen una mayor influencia en decidir quiénes son los que gobiernan, en tener un cierto peso político, que se pierde por completo cuando después viene la ocupación colonial europea, que tiene una tradición patriarcal mucho más arraigada, en donde las mujeres prácticamente no participan en la acción política y que participan no hacen solamente como hay una reina medio y eso hace la gran diferencia de las actitudes que toman ellas ante este tipo de tratados o de contacto con el hombre, con el otro que tenía poder es como es lógico la forma en que se manejaban En el caso de Rana Valona que es una reina de un reino de Madagascar ubican Madagascar el sur de una isla cercana al sur de África que en realidad con lo que se enfrenta es con la invasión francesa de hecho está gobernando en una época muy similar a la época en donde ingleses y franceses también invaden otros países invaden Argentina por ejemplo en 1845 en ese mismo año lo que se da es un intento de conquistar esa región y lo que es interesante en este caso no solo es que Rana Valona accede al trono justamente por este tema de que hay un derecho matrilineal hay una herencia materna ella está casada con el hijo del rey que luego muere y ella termina heredando sino que va a rechazar digamos ese avance europeo desde el punto de vista religioso entonces para imponer las religiones animistas que son las religiones propias de Madagascar lo que hace en un momento es entrar a pelear abiertamente contra los misioneros protestantes que eran parte de la avanzada de los europeos que habían llegado a la isla y termina siendo una verdadera masacre esto hace que se la catalogue como la calíbula de Madagascar una vez más lo que se hace es exagerar hasta el absurdo esta cosa de que es una tiranía hasta el punto que los europeos serían los buenos que vienen a hacer la civilización y aparecen estas reinas malévolas sanguinarias que quieren destruir todo pero es verdad que Granabalona lo que hace es una verdadera masacre misioneros y que eso le va a dar una gran fama en Europa como una reina tiránica que lo que hace es oponerse a los avances de la civilización y se hacía llamar mi diosa como diciendo a ver ustedes tienen que llamarme de una manera que tiene que ver con esta con este pensamiento ancestral de que las mujeres en realidad son las que en realidad controlan la religión esto creo que es interesante porque marca de alguna manera algunos restos de como había sido la relación de poder con las mujeres antes de que llegaran los grandes estados modernos ¿no? por eso me resultó muy interesante esta experiencia de Rana Balona si siempre claro es interesante como ellas se encuentran también se enfrentan con con religiones que no son las las propias ¿no? entonces y tener que negociar muchas veces con eso para poder también llegar a otros objetivos ¿no? es como que se ven como obligadas también de alguna manera a tener que ceder a esto pero en realidad no es lo que ellas ejercen en sus vidas y bueno el hecho de también querer tener esto de la conquista del poder ¿no? algunas llegan a límites como este ¿no? que se habla de masacre se habla de tiranía porque están en situaciones creo que como de a ver las llevan como como si te van a tirar un precipicio ¿no? siento como que muchas de ellas están muy presionadas con sus propios ideales pero que a la vez hay que compartir esos ideales para lograr objetivos ¿no? entonces te ves en eso a veces también uno ve ciertas situaciones de violencia que en realidad también son resultados de otras violencias previas o en realidad tienen que ver con resistir a otra violencia posible cuando después los franceses conquisten malajar van a hacer desastres entonces quizá a la retrospectiva uno dice ah bueno tampoco estaba tan equivocada en resistir contra eso digo hay que ver también hasta qué punto y en qué medida ese uso de la violencia tiene una causa previa y como eso es un encadenamiento de causas y de consecuencias bueno y la tercera que también quería destacar que tiene un nombre más complicado ya ya asante guá complicado por eso te lo dejé a vos en realidad es una reina de ayanti tengamos en cuenta que cuando ya cuando los europeos conquistan eso es una reina del siglo fin del siglo XIX y principios del XX y tengamos en cuenta cuando los europeos conquistan África hay algunos países europeos que permiten al mismo tiempo que está el poder colonial el gobierno colonial mantienen gobiernos tribales en donde esos reyes o esos jefes tienen como un poder subordinado dentro del imperio colonial pero les como que les dejan tener su rinconcito digamos en donde pueden ser incluso correa de transmisión del poder imperial entonces en ese momento si cerca del 1900 lo que se da en Ayanti es una situación en donde esos reinos subordinados que están dentro del imperio británico se da un tema de sucesión o sea hay una muerte de uno de los de los reyes y entonces como que queda vacante el trono digamos dentro de ese reino subordinado a los ingleses y entonces los ingleses aprovechan y dicen bueno a ver si no tenemos sucesor hagamos que esto recaiga en manos del obrador británico o sea que sean los ingleses los que se hagan cargo de este trono que en Ayanti se lo conocía como el taburete de oro era como un lugar para sentarse con toda una serie de adornos en oro que era el símbolo del poder Ayanti entonces como que cuando ese trono estaba cuando ese taburete estaba vacío alguien tenía que venir y llenarlo para hacerse cargo del poder y aparentemente lo que sucede cuando muere esta vez es que ninguno de los nobles Ayanti quiere hacerse cargo como diciendo a ver quien desafía a los británicos los británicos quieren quedarse con esto y la única que termina haciéndoles un discurso a esta nobleza Ayanti como diciendo son todos unos cobardes una cobardía terrible claro todos están pensando quizá o en no resistir por miedo a los británicos o porque quieren conseguir algún privilegio de los británicos y ella como que se planta y no solo hace un discurso donde los reta pero brutalmente a los nobles sino que se pone a la cabeza para conducir una de las últimas rebeliones Ayanti contra la dominación británica entonces es como también una es una guerra que se la conoce como justamente la guerra del taburete de oro en donde justamente ya a Santiago lo que hace es ser la dirección política de la rebelión incluso Sitia fuerte de Kumasi que es uno de los fuertes donde se habían hecho fuertes los ingleses y finalmente fracasa pero es como la expresión de la última gran rebelión contra el imperio británico o sea un poco es como la semejanza con estas reinas que vimos que combatían al imperio romano de algún modo hay parecido como diciendo no se hicieron cargo los varones de esta resistencia y de pronto es una de las mujeres la que termina haciéndose cargo y lo que es interesante de este reinado es que justamente las mujeres tenían un papel político establecido por la tradición o sea en paralelo a los hombres las mujeres tenían un papel como consejeras y tenían reuniones asambleas que no van a existir en otros reinos como los que hemos visto europeos entonces es como que eso también le da pie a Santegua para decir lo que dice y tener la autoridad de decir lo que dice y que de alguna manera los nobles acaten ese reto ¿no? el papel de las mujeres en ese reino Ayanti tenía otro peso más importante que lo que van a tener después en los reinos europeos entonces creo que estas tres reinas de alguna manera lo que marcan es esa decisión de estas reinas de combatir o de negociar con los europeos y todavía el papel importante que tienen las mujeres dentro de ese tipo de sociedades tribales que lo van a ir perdiendo después más adelante para intentar después recuperarlo en el siglo XX de otra manera ¿no? pero creo que son casos que son realmente muy interesantes Claro y es interesante bien revolucionarias ¿no? o sea mujeres también estamos hablando de mujeres fuertes mujeres decididas ¿no? sobre todo esta última dijo bueno a ver si nadie se va a hacer cargo acá estoy yo que está pasando ¿no? Sí realmente bien puestos los pantalones ella pero siempre con la idea ¿no? de sostener y mantener sus creencias su cultura ¿no? y tener que enfrentarse a gigantes a otras culturas a otro tipo de revolución de otra forma y la verdad es muy interesante muy interesante saber que desde este lado también hubo mujeres que tomaron las riendas para el poder para poder sostener vuelvo a repetir sus propias creencias sus propias ideologías también y su cultura y eso es muy muy valorable de parte de ellas también ¿no? cuando podrían haber tomado otro camino arréglense o sea nadie quiera hacer nada ¿no? Además es interesante investigando un poco esto como que me surgió este contrapunto entre estos estos estados más tribales africanos en donde el peso de las mujeres es más grande muchos de los reinos asiáticos musulmanes ¿no? en donde el peso de las mujeres es mucho menor donde cuanto mucho pueden llegar a formar parte de los arenes o ¿no? de que manejan como la política medio por detrás pero que no van a tener ese peso de de llevar a dirigir a sus no 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 tienen acceso a eso o sea cuando hablamos un poco de poder en los arenes en realidad o sea un mandato ahí entre mujeres poniendo categorías ¿no? de 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 la posición de cada mujer pero no más de eso o sea no entran ya en la parte política en los tratados en no no totalmente en ese sentido vetadas no 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 tienen esa esa participación porque son sistemas patriarcales mucho más consolidados ¿no? en estos reinos africanos recién está como produciéndose esa transición de estas formas que son más matrilineales a las formas patriarcales entonces ahí es como que las mujeres todavía tienen un cierto peso que no van a tener en otros lugares pero hablando de revoluciones ¿sí? que en realidad uno podría ir después a opinar y decir que es una revolución y que no pero digo cuando hablamos de revoluciones si hay una reina que estaba vinculada con la idea de revolución ¿cuál es? María Antoñeta ¿te saqué un 10? sí ¿te saqué un 10? ¿te saqué un 10? pensá que si uno dice uno piensa en cualquier reina y el concepto de revolución la primera que piensa es obviamente María Antoñeta que patadógicamente en realidad no es una reina como las que hemos de las que hemos hablado en los programas anteriores que tuvo un gran protagonismo político hizo grandes cambios o conquistó grandes imperios a lo contrario es la expresión de cómo le va a ir a la monarquía o cómo va a tener que adaptarse a nuevos tiempos que corren ¿no? es como que de alguna manera ahí es ver qué papel tiene el individuo en la historia y cómo la sociedad también te va arrastrando hacia ciertas cuestiones que por más que uno se oponga a esas cuestiones la historia termina pasándote por encima y creo que de algún modo María Antoñeta es eso ¿no? es la expresión de esa nobleza esas mujeres de la aristocracia que se querían mantener el sistema feudal aristocrático tal como había existido siempre y que de pronto se encuentran con que hay grandes fuerzas históricas nuevas que la van a terminar destruyendo por favor la raza la historia misma la raza el progreso mismo la raza las necesidades del pueblo esta flojera que tenía de alguna manera esta falta de empatía hacia el otro esta falta de de reinar en realidad ¿no? de manejar a su pueblo tanto ella como su esposo obviamente ambos son partícipes de esto hace que aparezca esta revolución ¿no? de la que vamos a hablar un poco también esa falta de interés ¿no? habíamos hablado de reinas anteriores que estaban preocupadas porque los tratados se lleven a cabo porque las conquistan porque ellas estaban sumergidas en esto hasta el grado que muchas han perdido la cabeza la vida los reinos el dinero todo nos encontramos con una que no le importa nada pensé en una comparación que hicimos en el programa pasado cuando hablábamos de Caterina la Gran entonces decimos Caterina la Gran hizo grandes cambios tenía grandes proyectos pero también sufre rebeliones campesinas que de pronto dicen acá hay que pasar con todo el tema es que en ese caso los campesinos son derrotados son destruidos y Caterina se mantiene airosa ahora en el caso de María Antonieta justamente el gran problema es que esa rebelión campesina va a tener además la rebelión de la burguesía que va a empezar a decir no quiero más este sistema y entonces se le va a venir una pelota de nieve gigantesca encima de su cabeza y lo que hace ella es reaccionar como reaccionaría cualquier miembro de la aristocracia o de la nobleza de esa época como diciendo esta gente que son todos unos sexualmente unas bestias una gente que quiere destruir el mundo tal como tiene que ser pensemos que María Antonieta empecemos presentándola un poco o sea es parte es hija de María Teresa de Austria es parte de esa nobleza austríaca que va a ser una serie de matrimonios con los franceses en un momento en donde hay una serie de guerras y de conflictos en Europa y se tejen alianzas Inglaterra se ha velado con Crucia bueno Francia se ha liado con Austria y hacen una serie de matrimonios cruzados que hacen que bueno María Antonieta muy jovencita una chica adolescente llega a Francia para casarse con el heredero del trono del rey de Francia que estaba en esa época gobernando Luis XVII y luego le va a suceder Luis XVIII que va a ser su marido y llega a la corte francesa y es recibida tanto por la por la corte francesa como por el pueblo francés con esta idea de que bueno es alguien que viene de afuera a salir extraño es como la nueva que entra en la escuela esta cosa de la recibida con desconfianza no la querían no la quisieron de entrada le ponían apodos ¿no? la llamaban de algunas formas despectivas o sea creo que el comienzo de ella ya viene mal barajado claro a ver ella se casa con Luis y cuentan los historiadores que en realidad nunca llega a consumar su matrimonio hasta siete años después o sea que hay algún tipo de problema o porque era muy chico o porque el rey tenía algún problema sexual etcétera que nunca llegaron a mantener relaciones y recién después de siete años empiezan a tenerlas y tiene después algunos hijos pero digo ya está ubicada en un lugar incómodo ¿no? y es una una nena prácticamente porque tiene quince dieciséis años y empieza como a recibir ese odio general de la sociedad francesa pero eso se va a terminar combinando con la propia revolución ¿no? o sea cuando de pronto en 1789 estalla la revolución francesa o sea tanto en la burguesía como en Puebla en París y en Víctor Wals empieza a sublevar justamente es el blanco perfecto para las críticas hay una serie de operadores que han estudiado todo el tema de los panfletos y toda la propaganda que se hacía a través de escritos que eran muy populares y que se iban difundiendo de boca en boca sobre la intimidad de la familia real entonces donde decían barbaridades sobre la reina sobre el rey ¿no? esta cosa de el desprestigio que va a ir teniendo la monarquía lentamente en un momento en donde aparecen crisis económicas aumentos de precios hay momentos de liberación de precios el pan sube hay crisis en el tema de la cosecha es impresionante o sea el pueblo empieza a morirse de hambre claro literalmente es una típica crisis de lo que se conoce como la crisis del antiguo régimen en donde hay subida de los precios de los alimentos mucha hambre y en medio de eso además Francia gasta un montón de plata en guerras con otras potencias en ayudar a los americanos en sus revoluciones etcétera y ahí aparece María Antorieta que de pronto es una mujer que se gasta todo me errochaba que es lo que que es lo que hacía la nobleza todo el tiempo o sea no es que lo hacía particularmente ella pero claro era la austríaca la que todo el mundo tenía desconfianza y la mina se gastaba absolutamente todo en fiestas y en ¿no? a tal punto que le empiezan a poner un apodo le ponen Madame Déficit Madame Déficit como diciendo a ver nosotros estamos acá muriéndonos de hambre y vos estás haciendo fiestas fiestas de roche de bebida de comida de ropa ella ella se hacía vestir con las mejores telas los mejores diseñadores o sea utilizaba las mejores pelucas todo lo que se podía utilizar en esa época ella lo lo ostentaba lo utilizaba no le importaba de dónde salía el dinero hay dos anécdotas que las pintan que la pintan ¿no? de cuál es la imagen que van a tener los demás de ella una vez que es lo que se conoce como el afer del collar hay momentos en donde se corre el rumor de que ella encargó un collar de un millón y medio de libras como diciendo para tenerlo ella aparentemente no había sido ella quien lo había encargado había sido un encargado etcétera bueno pero pero existió o sea estaba estamos en medio de la crisis y esta mujer se encarga de la joya y otra es una muy famosa frase que se supone que pronuncia ella pero que no sabemos exactamente si la dijo o no y es que en un momento donde aparece una movilización campesina una rebelión y la consigna de estos campesinos era tomar las panaderías porque lo que planteaban es que no había pan porque el pan estaba caro se le atribuye a ella la frase bueno si no hay pan que coman pasteles como diciendo que torta que coman otro tipo dicen que era muy adicta a esas cosas a los pasteles como marcando que de alguna manera vive en otro mundo totalmente desconectada de la realidad estamos hablando de un alimento básico o sea el pan pero que el pueblo consumía mucho casi prácticamente era lo que consumía entonces es claro y es una gran preocupación para el pueblo si no tenés ni siquiera lo básico ya era preocupante o sea si había un gran una gran desconformidad con lo que estaba pasando con lo que se veía en el palacio y lo que se estaba viendo del otro lado desde el palacio hambre necesidad impuesto tras impuesto donde ya encontraron ya no tenían que poner que dar y bueno genera esta revolución ¿no? Tal cual entonces cuando uno tiene todo ese comienzo de la revolución en 1789 María Antonieta es incluso un blanco más fácil que el propio rey porque el rey al fin y al cabo es francés y quien dice bueno es el heredero pero María Antonieta es como encima la extranjera que encima viene a gastar todo que encima vive en su propio mundo que encima no tiene contacto de alguna manera con la realidad de los propios ciudadanos o de los propios campesinos franceses entonces como que va sumando puntos para que cuando la revolución estalle sea el blanco era ella el chivo expiatorio más claro al punto de que hay momentos donde hay una gran manifestación de mujeres pescaderas de la zona de los barrios bajos de París que hace una gigantesca manifestación desde París al Palacio de Versailles a una residencia real y empiezan a entrar rompen todo y no la mataron de casualidad porque estuvieron a punto de asesinarla pero la llevan la meten a un carro junto con el rey y la traen a París como diciendo a ver háganse cargo del desmadre que está causando la monarquía francesa es todo un ímbolo un síntoma incluso hay algunas películas muy interesantes donde lo que plantea es como ella va mirando y dice bueno a ver pero cuando yo me casé y me coronaron había toda la gente que estaba aplaudiendo era todo fantástico y parecía y hoy tengo que abandonar todo esto vos fijate que si es como hasta no digo poético pero si uno se lo pone a imaginar como fue todo pero ella se encuentra o sea el hecho de que el pueblo ya entre a palacio o sea porque vamos claro vamos a hablar que los pueblos anteriores o este mismo trasladar al palacio era ¿entendés? era había como ciertos controles ¿no? había como cierta bueno nosotros acá ustedes allá no sé para esto es como si no te pasara a una propiedad privada o sea vos sabés que no podés pasar a esa propiedad privada pero en este caso encontramos un pueblo una manifestación enorme que traspasa todo todo terreno para llegar hasta el mismo palacio y destruirlo porque lo que hacen es una destrucción también de todo y bueno salva su vida en ese momento pero es desterrada de palacio desterrada humillada tanto el rey como la reina pasan a estar prácticamente prisioneros del gobierno revolucionario como diciendo bueno a ver están ahí están como en la mira hasta el punto que el tema es que también la pareja real tira leña al fuego porque justamente estando prisioneros siguen mandándole cartas a sus parientes en Austria en Prusia como diciendo bueno a ver están organizando la contrarrevolución para ver cómo pueden volver a obtener el trono en la competencia es una revolución bueno esto pasará y volveremos al trono y todo creo que se quedaron en eso pensando que a ver el populacho como se le decía en aquel momento o el pueblo no esto ya va a pasar ¿no? esto no es nada y esto fue muy o sea por eso te digo el hecho de haber traspasado los terrenos de poder o sea haber entrado a palacio esto no era tan tan o sea no fue algo pasajero esto fue algo que cambió y marcó la historia y ellos todavía era el pensamiento ese de querer volver ya pensaba mañana volvemos otra vez al palacio ya estamos de nuevo otra vez acá cuando el pueblo estaba llevando realmente una 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 protesta real de necesidad ¿no? y esto lo podemos ver en la actualidad también ¿no? países que están pasando estamos viendo un poco a María Antonieta en varios países hay muchas María Antonieta muchas María Antonieta ¿qué está pasando? ojo a cuidarse también con este tipo de cosas porque cuando vos llevas a un límite al pueblo de necesidad y hambre extrema el pueblo va a reaccionar es así las revoluciones aparecen de esta forma ¿no? tal cual a ver eso va a aparecer también en otras grandes revoluciones en la revolución rusa a toda la familia real y me dice uy que qué barbaridad pero bueno son años de estas rebeliones destruidas de pueblos sometidos de pueblos que aguantan que sostienen ¿no? porque los pueblos son los que sostienen estos reinados o estos gobiernos actuales ¿viste? a fuerza de pulmón y pulmón y llega un momento que todo dice basta ¿no? y esto es lo que les pasó pero es interesante eso que dijiste continuaban teniendo ese pensamiento pasa esto y regresamos o sea ahí te das cuenta que no había un entendimiento real de la situación es que el síntoma es hay momentos donde ellos intentan fugarse hay un intento de huida de la familia real intentan fugarse medio disfrazados de campesinos en un carruaje y tienen tanta mala suerte que los descubren hay un campesino que lo identifica porque ve que el perfil del rey es parecido al de las monedas porque pensemos que no eran figuras que se mueran no había facebook ni televisión no los conocían en realidad pero sin embargo los llegan a identificar los detienen en la frontera en un pueblo que se llama Vare y los vuelven a atraer y ya es como que siguen mandando leña sobre el fuego y eso hace que finalmente primero el rey y después la reina se han acusado de traición a la patria de traición a Francia de complotar con los extranjeros para terminar con la con la revolución y bueno obviamente primero Luis es ejecutado pero luego lo interesante es que a ella también le van a hacer un juicio y a las acusaciones propias de complotaste con los extranjeros sos una traidora etcétera por ser mujer le van a sumar otras acusaciones por ejemplo la van a acusar de pervertir a sus hijos de tener juegos sexuales con sus hijos en prisión o sea este hecho de ser mujer le añade esta cosa de acusarla de cosas que posiblemente a un varón no lo hubiesen acusado entonces creo que eso es lo que de ninguna manera marca ya la destrucción absoluta de esa figura que es la de Marion Torrella que muere muy valientemente pero defendiendo algo indefendible pero siendo acusada también en forma exagerada y absolutamente sí creo que depositaron todo ese desagrado que tenían con ella y de toda la situación lo tiraron sobre ella pero también sus hijos sufren las consecuencias ¿no? sus hijos quedan cautivos de manera atroz también ¿no? de mucho sufrimiento y esto esto es lo que se encadena ¿no? esta falta esta desidia que tenía ella con el pueblo con todo el odio que le tenían ¿no? lleva a consecuencias realmente extremas después a sus propios hijos ¿no? entonces es una realeza que desaparece en el fondo es como que los más chicos digamos de las familias reales también son los que de algún modo pagan platos rotos del sistema social ¿no? de sus padres de sus abuelos ¿no? en el caso de la revolución rusa es igual uno tiene adolescentes que son fusiladas Alexi Romanón que es un chico de 15 años que los fusila o sea este tipo de cuestiones uno puede decir tiene la la culpa no pero bueno es de alguna manera el símbolo de toda una serie de mecanismos pero se hace un exterminio de la realeza ¿no? o sea se termina todo porque porque de alguna manera los hijos son los herederos de esos tronos y bueno ya no los quieren y nosotros el exterminio o sea no sé si el exterminio de la realeza en su totalidad sino de esa realeza que es recalcitrante y que no quiere aceptar los cambios sociales ¿no? porque uno tiene de pronto Inglaterra que la vamos a ver ahora en un rato en donde esa nobleza se puede ir adaptando a los cambios y entonces me parece que fueron un poco más inteligente ¿no? y se fueron adaptando y vos fíjate que hasta el día de hoy ¿no? hasta el día de hoy siguen piloteando con Hernán a Hernán yo le mandé un meme algo ¿no? de ahí de madre e hijo ¿no? que todavía están ahí gobernando por favor bueno justamente eso es lo que va a distinguir digamos a esa clase dominante inglesa que también sufrió su propia revolución digo no nos olvidemos de que en Inglaterra también hay una revolución republicana también le cortan la cabeza al rey pero luego bueno la monarquía vuelve y cuando se da cuenta de que se le puede armar un desastre termina negociándose y esa monarquía termina de alguna manera dándole paso a ese mundo moderno y aceptando ciertas reglas del juego nuevas aceptando ciertas condiciones limitando su poder hasta que llega prácticamente a un poder que es simbólico esto lo planteamos también en alguno de los programas anteriores una cosita antes que me olvide Hernán tenía yo una pregunta que anoté dije la voy a responder cuando doble con Hernán esto me preguntaron esto que les cortaban la cabeza tiene un significado o sea es por algo me preguntaban es porque era la época que se o sea se hacía esto se ejecutaba de esta forma o es una manera de mostrar que la cabeza ya no existe no porque en realidad el castigo que era la ejecución se hacía hasta con gente que no tenía o sea no eran reyes o sea ejecutar un rey era una excepción era casi una cosa extraña o sea uno tiene distintas formas de ejecución que se van poniendo de moda en ciertas épocas por ejemplo en una época era muy común el tema de la hoguera ¿sí? de arco hasta un montón de persecuciones religiosas del siglo XVI ¿no? el típico castigo era quemarte en la hoguera en otras épocas bueno en otros lugares en Estados Unidos fue muy común el tema de la horca ¿no? y en ese momento el tema de la ejecución capital es algo que si bien no sé si se usa para el conjunto de la población sino más bien para el tema de nobleza ¿no? de gente de la aristocracia pero es más bien un tema de puesta de moda del castigo y que también tenía que ver con este uso de profesionales ¿no? para hacer este tipo de trabajo que van a irse poniendo de moda y entonces hay un momento en donde cuando se van formando estas monarquías nacionales este tema de ejecutar a los rivales políticos o aquellos que ven que son algún tipo de amenaza se les corta la cabeza pero yo no sé si es tanto la expresión de que se le corta la cabeza al Estado digamos creo que al revés quizá en la revolución francesa después eso toma otro cari pero vos fijate que obviamente que ya se inventa la guillotina que es una forma mucho más industrializada de cortar la cabeza en la historia que a quienes cortaban la cabeza eran los reyes no se habla mucho de la plebe a ver cómo moría la plebe en realidad sino cómo morían los reyes entonces está muy bueno que nos hayas aclarado eso gracias gracias por esa relación claro había ejecuciones no sé la clásica de corazón valiente que es destripar a las personas claro Fucuera hace una serie de análisis sobre este tema del castigo público en donde cuanto más sangriento y que fuera algo visto por la gente o sea poner a la gente a mirar las ejecuciones de lo más variadas desde la hoguera hasta destripar a una persona hasta mutilarla o ¿no? como que de alguna manera era un escarmiento de algún modo la ejecución para la nobleza era como un privilegio porque antes de que destriparte y morir en medio de un dolor espantoso darte la cabeza de un tajo era como relativamente o de dos o tres tajos era relativamente un privilegio ¿no? era un sufrimiento menor con lo cual creo que pasa más por ahí que por esta idea de cortar la cabeza como un símbolo de destruir al Estado ¿no? pero bueno bien gracias gracias porque está buena la explicación bueno bueno retomando lo que estábamos diciendo que ahí tenemos un hilo para despuntar y ya nos metemos en nuestras últimas reinas hasta llegar a la actualidad digo si la nobleza francesa no se adaptó a los cambios y terminó siendo brutalmente ejecutada la nobleza inglesa termina adaptándose a esos cambios y de alguna manera uno termina viendo que la propia monarquía termina convirtiéndose en una expresión simbólica de ese poderío británico ya en el mundo contemporáneo ¿no? entonces es interesante como los reyes y fundamentalmente dos reinas se terminan convirtiendo como en el símbolo de la monarquía inglesa o sea es muy interesante que han pasado muchos reyes pero las dos que tuvieron los reinados más largos de la historia de los últimos 200 años son dos mujeres resistentes muy resistentes las chicas se fueron batiendo récords sucesivamente porque claro quien pensaba victoria que va a ser la gran reina del siglo XIX gobierna 63 años y dice ¿quién la va a pasar? ¿quién la va a superar? y la acaban de superar ya hace varios años es más Isabel II la reina actual en realidad está a punto de superar la marca de Luis XIV que es el rey más del reinado más largo de historia europea registrado o sea le falta muy poquito tiempo para ser la reina récord de Europa incluso en una época donde los reinados Luis XIV se sumió a los 5 o 6 años o sea fue un reino muy dilatado y era como también insuperable y sin embargo esta mujer que en realidad tiene que ver con la medicina moderna bueno a eso también quiero referirme estas dos últimas también están en otra época con otros cuidados no son las reinas que las hacían tener 20.000 bebés donde había infección donde había mucho bueno otros tipos de problemas enfermedades venéreas había no descontrol no sólo eso sino también por los tipos de comida donde muchas veces se intoxicaban el estado de las comidas la higiene de la época bueno todo eso hacía obviamente que el promedio de vida de muchas de estas reinas fuera corto hubiera un periodo de existencia ahora nos encontramos con la modernidad con los cuidados la higiene bueno y la también el control hasta de la natalidad ¿no? o sea esto de entonces todo esto parece que no pero ayuda a que se extienda un poco más la vida y sean un poco más sanas o estén más preparadas a la continuidad no te acuerdo o sea que pueden llegar a edades mucho más avanzadas fijémonos que el marido de Isabel II Felipe de Montbatte murió a los 100 años o sea esta posibilidad que en el mundo medieval o en el mundo moderno era muy complicada muy difícil entonces si uno de pronto tiene un rey que asume muy jovencito es probable que tenga un reinado bastante largo y que puedas sobrevivir a muchas peripecias y como que pasa el siglo y el mundo cambia un montón en esos dos reinados y de pronto uno dice bueno creo que ayer estaba mirando un video que se decía pasaron no sé cuántos papas no sé cuántos presidentes de Estados Unidos no sé cuántas y la reina de Inglaterra y la reina de Inglaterra sigue de pie se cayó el muro de Berlín pasó la guerra fría y la verdad ha pasado todas las etapas es algo increíble sí 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 es muy interesante también eso ¿no? ¿cómo? es muy interesante también su vida ¿no? su mirada al mundo ¿no? desde que nació hasta ahora lo que ella ha podido ver ha podido experimentar ha sido parte de la historia o sea es realmente muy rico en su historia personal también bueno y yo creo que justamente las dos reinas lo que comparten es esto esto de cómo la monarquía que es una institución excesivamente tradicional muy regulada con mucha cosa de protocolo y con mucha cosa de mantener las cosas tal como se dieron siempre empieza a chocar con un mundo que cambia rápidamente esto en el caso de Victoria es muy claro o sea Victoria preside una época histórica en donde Gran Bretaña el imperio británico se convierte en el imperio más grande en el mundo empieza a gobernar sobre países muy diferentes de hecho Victoria es programada emperatriz de la India es reina de Australia de Canadá o sea tiene un imperio que es gigante y que evidentemente tiene o es protagonista de una serie de cambios económicos esta extensión de la revolución industrial por el mundo después la segunda revolución industrial o sea cómo va cambiando incluso la manera de legitimarse que tienen los reyes porque hasta ahora uno puede decir bueno el rey cómo se legitimaba y yo soy hijo de los dioses yo me estuve poniendo acá y si al pueblo le importa mucho o poco bueno le importa pero en esta época hay historiadores que lo que plantean es bueno Victoria es la primera que empieza a plantear este tema de la opinión pública ¿no? o sea cómo ve el conjunto de la ciudadanía a la imagen pública del rey de la monarquía ¿no? y uno se encuentra con que en la época de Victoria de 1870 1872 hay incluso manifestaciones republicanas porque Victoria asume muy jovencita y se recluye no tiene mucho contacto público en los primeros años y la imagen de la monarquía se va deteriorando y llega a haber un momento en donde hay un cuestionamiento muy fuerte hay una llamada ola republicana en donde hay una serie de manifestaciones de movilizaciones en donde empiezan a cuestionarse a la monarquía eso mismo va a sufrir después Isabel con todos los aferros sentimentales y de madridino en los dos casos aparece este cuestionamiento a la monarquía entonces la propia monarquía y las propias reinas están muy preocupadas por cómo modificar la imagen para que en definitiva terminen convirtiéndose en algo aceptado y las dos creo que lo terminan de alguna manera consiguiendo porque Victoria termina siendo la figura de esa madre que lo abarca todo que protege a los esa madre benevolente esa madre que se preocupa por los por los súbitos en todas partes que es algo que la va a terminar caracterizando pero al mismo tiempo tiene un papel político que es cada vez más insignificante y esto también es importante las dos ¿no? o sea pierden mucho de su participación porque las decisiones son cada vez más tomadas por los parlamentos por los primeros ministros por otro sector del poder político y ellos quedan o ellas quedan en una posición cada vez más simbólica cada vez más de bueno es la que hace algún tipo de protocolo es la que se reúne es la que no se nombra a los nobles es la que viaja por el mundo y representa a la comunidad británica pero en cuanto a las decisiones concretas es como que cada vez tienen un menor peso y en el caso de Victoria eso es algo que se notó muy claramente ya era la época de la monarquía parlamentaria donde se peleaban los huys con los toros y los conservadores con el liberal ¿no? que eran los ministros los que eran los que llevaban la batuta digamos y Victoria está ahí como que le gusta a uno que le gusta al otro que se hace amigo de uno de hecho Victoria es una personalidad muy 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 dependiente de alguna figura paterna ¿no? esto ella es es criada en un sistema que se conoció como el sistema Kensington que era el palacio donde la criaron que era un sistema muy estricto un sistema en donde no podía contactarse como que casi que no podía tener amigos amigas estaba controladísima no podía salir solo a ningún lado era un sistema casi encierro y eso creo que también le generó una personalidad que le hizo demandar mucho un afecto paterno ¿no? y como que tuvo varias personalidades que terminaron siendo como referentes primero Melbourne que era uno de los ministros ingleses luego ella se va a casar con Alberto que va a ser su su marido y Alberto va a ser también como una figura paterna una figura en la que va a ponerle toda su adoración ¿no? y cuando él muere muere su madre el mismo año que muere su marido queda muy deprimida es más la van a acusar de tener algún tipo de problemas depresivos ¿no? psicológicos bastante importantes y ella siempre encuentra como referente se encuentra John Brown primero que es uno de los de un escocés que había sido asistente de su marido y que lo va a adoptar prácticamente como como un referente hay quien dice amante pero muy muy cercano y cuando John Brown muere termina teniendo un vínculo muy estrecho con un con un indio musulmán o sea un indio de la India ¿no? que se llamaba Abdul Karim que va a estar como consejero y va a estar siempre detrás o sea piensen que es la época del imperio británico y como la reina de Inglaterra puede contactarse con alguien que es de la India ¿no? esta globalización ¿no? que está ahí produciéndose este hombre va a ser acutado de cualquier cosa pero digo esta cosa de que ella está siempre como dependiendo psicológicamente de una figura masculina paradójicamente uno puede decir es una mujer con poder y sin embargo siempre está como recostando claro pero criada de una forma ¿no? también como voy a decir donde era la necesidad de poder tener esa figura masculina de apoyo de compañía de consejo ¿no? era evidentemente una gran necesidad en ella y no se privaba de eso en realidad ¿no? así que también creo que es muy que está bien de alguna manera ¿no? Sí de alguna forma es la expresión de cómo puede haber una mujer en el poder y sin embargo el sistema sigue siendo absolutamente patriarcal fíjate que hablamos de la era victoriana cuando uno habla de la era victoriana es la era que después los psicanalistas van a tomar como la represión sexual que todos estaban ahí que no podían hacer nada y estaban siempre fantaseando esta cosa de una cosa muy reprimida moralmente y muy patriarcal muy de la mujer en su casa y sin embargo gobernados por una mujer el mero gobierno de una mujer no necesariamente te cambia un sistema un sistema de relaciones sociales sino que hace falta otras cosas hace falta que ese pueblo se movilice y termine cambiando cosas en la vida cotidiana porque el poder mismo una mujer puede estar completamente condicionado por el manejo que tiene el varón sobre todo del sistema eso me parece que es un punto interesante de la era victoriana que es una época típicamente machista patriarcal y sin embargo gobernada por una mujer que se convierte como el gran símbolo de la gran madre que nos protege a todos en una época en donde efectivamente el imperio británico es muy próspero y que también eso contribuye a la imagen de popularidad que va a tener victoria o sea difícilmente hubiera sido tan popular si el imperio británico se hubiera caído a pedazos como pasó en la primera mitad del siglo XX entonces ahí sí ya es como que es más difícil mantener la popularidad pero este gran ascenso inglés económicamente como la gran potencia mundial de alguna manera contribuye a que victoria sea como el gran ícono de ese momento se hacen exposiciones universales hay cosas de todos lados bueno los ingleses se roban cosas de todos lados es fantástico porque es como que es el centro del mundo y es la expresión de el cambio tecnológico está acá aparece y eso cambia también y modifica mucho de hecho en la antigüedad también todo lo que era más moderno iba modificando modificando y ahora nos encontramos con un gran progreso tecnológico que va a cambiar mucho el sistema que tenían de vida y bueno la imagen están más expuestos estábamos hablando que no se le conocía el rostro a María Antonio al rey y ahora vemos que conocemos todo están en las intimidades es algo donde se movieron te enteraste ¿no? y eso también creo que las dos últimas reinas hacen jubileos a festejos por al cumplir años en el reinado la exposición es mayor y se puede ya palpar un poco más tenerlos como más cerca se ve eso se comparte un poco más con el pueblo ¿no? se hace todo ese protocolo que ellos tienen son más diplomáticos más bueno están como más socialmente expuestos que los anteriores claro bueno ahí dos cosas me das pie para mencionar una es el tema del cambio tecnológico Victoria es una de las primeras que propone usar cloroforma para sus partos o sea hay una esto de porque también hay una sobrevida ¿no? este cambio tecnológico marca también cómo va cambiando la propia situación de las mujeres ¿no? esta cosa de poder utilizar los adelantos para cambios en la vida ¿no? y por otro lado en esto que me decís de que hace falta tener en cuenta la opinión pública y hace falta tener en cuenta o sea para legitimarse es necesario tomar la opinión de los ciudadanos creo que es el gran desafío de Isabel II ¿no? porque Isabel II de alguna manera atraviesa o sea es verdad que empieza a gobernar en un momento en donde Inglaterra ya todavía mantiene una cierta posición porque es el final de la Segunda Guerra Mundial hay una victoria ¿no? como que es la Inglaterra de Winston Churchill todavía hay un cierto prestigio pero es verdad que el Imperio Británico se va desmoronando en todo ese siglo XX y de alguna manera el desafío de la monarquía es este el hecho de presentarse como la que está más cerca de la gente pero al mismo tiempo arrastrando un montón de cuestiones que no se modifican de protocolo de la cosa tradicional ¿no? entonces es como que aparece una contradicción muy muy fuerte en donde por ejemplo la familia real inglesa en la época de Isabel es la primera que abre las cámaras y por ejemplo hacen un documental en donde se ve la vida cotidiana de la familia como si no somos personas como cualquier otro aquí estábamos comiendo obviamente no son como cualquier otro no viven así comúnmente como todos nosotros pero también otra cosa podemos ver también hasta como la corte ¿no? porque empezamos a ver un poco los duques empezamos a ver un poco todos ¿viste? todos los que los rodean que también estaban en épocas antiguas pero que no tenemos un sabemos de algunos pero no tenemos mucho conocimiento hoy en día sí podemos ver quiénes son los que los rodean también quiénes ellos conservan esos títulos y cómo también se van entrelazando entre ellos o sea lo podemos ver un poco más en directo los podemos conocer un poco más por todo esto que vos decís hacen los cumpleaños y los vemos se casan y los vemos todo el mundo ¿no? ya entramos un poco más en la intimidad de la realeza completa ¿no? y eso hace interesante a la gente o sea al pueblo le interesa porque el pueblo le interesa ver todo eso todo ese manejo y son en realidad lo único que hacen ahora ¿no? es esto la social entre ellos mostrándonos de alguna manera cómo viven cómo llevan las cosas con quién casan con quién a quién aceptan y a quién no aceptan ¿no? y ya entramos en cosas más privadas de ellos que vamos conociendo justamente de alguna manera esa vida cortesana que en su momento era la vida secreta de la corte ¿no? claro ahora se convierte se convierte en la farándula o sea el otro día estaba mirando un programa de televisión que decía ahora vamos a hacer una pregunta sobre la farándula yo me imaginé no sé era una artista de televisión no era una pregunta sobre Camila Parker el baúl sí claro viste que ya falta como hasta el respeto de lo que ellos quieren conservar todavía no se avivaron todavía que están a merced del chiste o de o viste de cualquier cosa o sea están a merced cosa que no pasaba mucho en la antigüedad pero que ahora ellos están ya prácticamente en la sociedad y van perdiendo todo eso esa intimidad y o sea eso justamente que es lo que ya empieza a suceder con María Antonieta este tema del rumor decide hacer esas cosas están otras sale con este sale con el otro y por otro lado también esta contradicción se va a expresar mucho en la monarquía británica de los últimos años en esta cuestión de los propios hijos los propios herederos al trono los propios allegados a la familia real se empiezan a casar con plebeyas con gente que no es parte del entorno comienza la rebelión en la familia una desestructuración total sí ya se va a armar digo pensemos que ya hay un antecedente que es el tío de Elizabeth que es Eduardo VIII que termina renunciando al trono porque se casa con una mujer norteamericana con Wally Simpson y es un escándalo en la sociedad inglesa en los años 30 y ya a partir de ahí bueno después hereda el padre de Elizabeth que es Jorge VI que muere rápidamente y por eso Isabel termina heredando al trono porque no había herederos varones directos pero digo ya a partir de ahí que fue el primer gran escándalo más allá de que después se diga bueno que Eduardo renuncia por un tema político un tema con los nazis pero uno ve en los años 70 en los años 80 en los 90 estos matrimonios escandalosos el de Carlos con Lady Diana Penser el de Andrew con Sarah Ferguson que se divorcian el de Harry con Megan Balfour que también desafían todos dicen no, ya acá no quiero saber nada ya dejan todo salen y se van se van fuera del círculo no, salen del círculo terminan saliéndose del círculo de la realeza a vivir vidas más o sea bueno la actualidad no, lo que lo que en realidad exige un poco esta sociedad o sea te lleva de alguna manera porque hablábamos con vos te acordás la vez anterior y creo que fue la del programa cómo van a sostener o sea cómo van a llevar los nietos los bisnietos de ellos esto esta cosa de protocolar que llega un momento que ya fastidia porque los chicos ya están más están más al acceso de la internet de todo y ven cómo el mundo se maneja fuera de esas paredes y bueno la rebelión comienza un poco también es lógica lo que pasa que también ahí está en juego esa contradicción entre o sea en el mundo medieval o en el mundo moderno el ingreso de la corte era el ingreso de la corte o sea el rey tenía su capacidad para poder vivir de ahí hoy por hoy ya son tipos que tienen negocios privados que tienen otra forma de vincularse con la clase dominante en otras regiones entonces ya como que les importa menos si pueden ejercer el poder porque encima es un poder que no es efectivo porque el tema es más simbólico que otra cosa y pueden hacer perfectamente sus negocios en mucha plata por fuera de ese sistema tan regulado entonces es como que de alguna manera expresa esa destrucción de esos valores tradicionales pero de alguna manera Isabel está como en el medio o sea está como en esta situación en donde me tengo que adaptar forzosamente a algunos cambios y termina cediendo por el tema de opinión pública pero al mismo tiempo tratando de mantener todo lo que se pudiera llegar a mantener Sí, todo viste así todo sí, es verdad pero cuando no esté las cosas van a cambiar terribles Ahí obviamente va a generarse algún tipo de crisis política que o bien se plantea algún tipo de replanteo como decir bueno, a ver seguimos con esto no seguimos con esto habrá que ver también si se combina con algún tipo de crisis económica o no porque entonces ahí muchas veces se puede explotar como diciendo bueno, eliminemos a la monarquía y chau o Yo me inclino más por ese lado creo cuando termine yo me inclino como van las cosas de que esto va a ir desapareciendo su propia sangre lo va mostrando un poco el desinterés de seguir con estos protocolos de no aceptación por raza por cultura por estatus social por categoría por si soy un duque o es aquello entonces creo que eso va de alguna manera va a empezar a terminar para que las generaciones siguientes puedan va a quedar como el apellido diríamos como que venís y tal vez algún que otro título pero pero no ya con esta con tanto protocolo y tanta exigencia porque también es un desgaste ¿no? todos estos cambios para ella han sido un gran desgaste emocional y ¿no? porque hay que aceptar como vos decís un poco lo que la sociedad implica Yo el otro día estaba mirando un videíto que hace un reconto de la vida de Isabel y el título era Life of Service una vida de servicio como diciendo de alguna manera también está expresado en ella que le gustaban los caballos le gustaban hacer otras cosas y de pronto le cuelgan la mochila de tener que hacerse cargo del imperio y mantener la imagen del imperio y esa mujer lo toma como una tarea como diciendo a ver es mi responsabilidad histórica de tener que mantener la imagen del imperio y es un desgaste enorme que la mueve a pelearse con todo el mundo porque a esta no le gusta porque la otra tampoco porque si se casa con esta o sea problemas con la hermana que quería casarse con alguien que estaba divorciado y entonces no la dejan casarse y genera toda una una crisis con Margarita digo hay o sea te generan un montón de conflictos personales que en realidad se derivan de mantener toda esa estructura muy rígida de tradiciones claro cuando no es necesario ¿no? cuando encontramos que ya no hay necesidad es un poco lo que hablábamos con vos ya ¿para qué? o sea ¿por qué torturar de alguna manera pongámoslo entre comillas a las generaciones siguientes con esto que va a llegar un momento en que no se va a poder sostener más creo yo que no se va a poder sostener más este tipo de vida y de compromiso social porque en realidad no vive para tener ese compromiso social ¿no? no se relaja por ejemplo el compromiso social de hecho creo que la serie The Crown es el último esfuerzo en tratar de demostrar que de alguna manera la monarquía todavía cumple un papel importante ¿no? claro como que son necesarios todavía claro pero es como ya se le vuelve complicado porque uno cuando va siguiendo ciertos capítulos uno dice bueno era tan importante lo que hizo acá la reina o si le caía antipática o no a Maga de Thatcher o si a Churchill le caía bien o no o sea de hecho a Churchill y a Maga de Thatcher hicieron lo que se les ocurrió y lo que pidaba la reina les pasaba un poco por el costado claro entonces uno dice como hay una una pérdida efectiva de poder político y sin embargo en esta serie como que se intenta decir no bueno pero eso mantuvo a la comunidad británica de hecho algo que es verdad se hicieron por ejemplo varias elecciones en varios lugares y en Australia por ejemplo y se eligió seguir con la monarquía como que todavía la monarquía sigue teniendo una imagen que le pudo ser salvada bueno ellos como que se apoyan también entre ellos nos vamos apoyando pero también yo creo que esta serie da también la otra cara es mostrarnos esto pero a la vez es como bueno chicos esta es la última edad desde hasta acá para que todos conozcamos un poco lo que está pasando como es me parece a mí que siempre tiene como un doble mensaje las cosas como para para poder pero quizás es más esta idea de acercar a la gente como diciendo miren que son gente como usted que tiene problemas como usted me parece que de algún modo claro pero eso también es un riesgo porque es como si ya son como nosotros chicos vivan como nosotros o sea ya está basta o sea creo yo visto por lo menos me parece a mí como que ya me parece relájense basta de de coronitas basta de de protocolos basta de esas cosas que no me parece a mí que que traen una exigencia en estas épocas en estos tiempos y que va a traer una exigencia mayor si continúan con esto que les va a ser muy difícil de sostener a las nuevas generaciones porque ya vienen como que no me interesa el reino ya no me interesa esto sáquenme en el título no me importa entonces cada vez va a haber menos quienes sostengan eso es que lo lo que se hace de alguna manera al buscar legitimar es también desacralizar o sea quitarle esa cosa sagrada claro de alguna manera necesita o sea los reyes de otras épocas tenían esta cosa de bueno el rey sale y te toca y te cura esta cosa de o la gente se arrodillaba viste la cosa de antes era viste está el rey nadie puede estar parado si está el rey terminante que al sacar los trapitos al sol digamos y al crear la vida privada de alguna manera se le quite ese rasgo de sacralidad como diciendo bueno a ver hagan su vida es como decíamos cuando terminan en la revista hola viste exactamente y es un desprestigio que realmente termina siendo un desprestigio porque si vos si vos querés mantener un estatus o querés mantener una imagen tenés que también acompañarla con hechos ¿no? y si no va acompañado de eso tal vez vos sí pero el resto no te está ayudando no te está apoyando y te está llevando a ese a ese perfil ¿no? y eso además objetivamente es un momento en donde el propio imperio británico se está destartalando si viene en Catópolis y es una economía importante pero ya no es el imperio y justamente todas esas crisis no sé la crisis de Suez después la crisis de Malvinas o el tema de la devaluación de la libre esterlina que es terrible para los ingleses como diciendo la pérdida del estatus el papel secundario que van a tener en muchos conflictos digo eso también de alguna manera está marcando que ya no es Isabel no podía cumplir el papel que había cumplido Victoria que era el de ser la gran representante del imperio exitoso entonces de alguna manera tenés que adaptarlo a los nuevos tiempos y surgen esas figuras alternativas como la de Lady en donde se termina santificando a la plebeya claro por el hecho de aunque no era del todo plebeya pero digo es la que de alguna manera se saca los pies del plato de ese sistema rígido de estructura y de alguna manera se la santifica y se la pone en un altar como expresión de que era algo distinto de la monarquía y bueno eso un poco te muestra la mirada de la sociedad la sociedad quiere eso prefiere eso antes que lo otro entonces esto va mostrando creo yo el ocaso de esta monarquía y Hernán esto ha sido maravilloso así hemos llegado al final podríamos haber hablado de miles más porque hay miles más pero bueno Hernán es el que sabe y hemos hecho toda una cronología de estas reinas y mujeres tan importante este es un material riquísimo que les les brindamos y esperamos que lo puedan disfrutar tanto como lo disfrutamos con Hernán cuando nos reunimos para hablar de esto hay mucha historia a la trilogía la vamos a llamar de Hachepsut a Isabel II porque en realidad hicimos todo ahí tenemos el título del programa no solo Reina 3 pero vamos a poner eso así que te súper agradezco por este por este momento por todo tu conocimiento que nos has brindado con Hernán tenemos pensado hacer otros programas así que de otros temas vamos a estar hablando porque sé que les interesa es parte ya del grupo de la casa así que agradecidas valientes mujeres por haber hecho estos programas que han sido tan interesantes y que hay mucha gente que lo disfruta y les agradecemos por eso así que Hernán te doy tu espacio para que te despidas bueno agradecerte a vos en realidad que me diste este espacio digo en un espacio donde las protagonistas son las mujeres digo darme un espacio me parece que hay que agradecerlo bueno te mando un saludo a vos a todos los oyentes espero que podamos tener comentarios opiniones porque también eso nos hace repensar y nos hace rever sobre qué cosas podemos también ir conversando y bueno un poco concluir con lo que veníamos conversando antes de esta reunión que es este tema de revalorizar el conocimiento y revalorizar un montón de cuestiones que tienen que ver con saber cómo funciona la sociedad cómo funcionan los sistemas políticos económicos como para darnos cuenta de que podemos interpretar mejor al mundo actual y a nuestra sociedad y al papel que podemos desempeñar en la sociedad si conocemos si no conocemos y terminamos confiando en pensamiento mágico nos va a ir mal lo más importante es conocer la realidad tal como es y me parece que esto es un aporte como para que los que nos escuchen puedan empezar a meterse en el tema y decir bueno a ver quiero investigar más quiero conocer algo más así que bueno esta es nuestra idea y bueno por eso una vez más te agradezco a vos y les agradezco a todos los que nos miran muchísimas gracias a vos entonces Hernán gracias a ustedes por estar del otro lado y los dejo con las palabras que dejó Hernán que son maravillosas porque es verdad planteémonos un poco y metamos un poquito más en el mundo de la historia para entender nuestra actualidad y que vendrá en el futuro también que es muy necesario así que muchísimas gracias a todos les enviamos un gran abrazo un beso y te recordamos con valiente mujeres que no estás sola no estás sola gracias bye bye chau chau ¡Suscríbete al canal!